Música Hoy vamos a trabajar en particular sobre evaluación Así que en primer lugar vamos a hacer un rápido pasaje por las concepciones de aprendizaje para ver como siempre miramos desde algún lugar, desde algún enfoque y que este enfoque, estas miradas que están condicionadas por nuestras trayectorias, nuestras historias nuestra formación profesional influye en el recorte que hacemos de esa realidad, en este caso la educativa Quisiera destacar que cuando tenemos una formación no solamente enseñamos y aprendemos contenidos, capacidades sino que también modos de mirar, formas de abordar la realidad que a veces no tenemos en cuenta Por eso les decía que iba a hacer un rápido pasaje por las concepciones de aprendizaje porque sabemos que en gran medida han influido algunas de ellas en la educación en particular todos escuchamos hablar de Pablo y la reflexología Entonces en aquel entonces se tomaba el modelo del perro como aquel que nos indicaba como aprendía el hombre Luego conocimos también el conductismo en Estados Unidos y vimos que los modelos ya provenían de los ratoncitos blancos en los distintos laberintos y se veía que el ratón aprendía por ensayo y error Entonces en qué se decía, como aprende el ratón, aprende el hombre y la mujer También encontramos a otros autores como Sorda que trabajó con gatos y que a partir de esta experimentación se elaboraron las distintas leyes sobre el aprendizaje El famoso Skinner, que lleva su nombre de lector del Simpson, que es de donde puede verse también una analogía con la crítica a la educación en su momento de su sociedad que trabajaba con palomas y decía que así como aprenden las palomas, aprende el hombre Y otro modelo interesante para ver es la vista que nos dice que estamos distantes de estos animales y que trabaja con monos a quienes le propone situaciones, problemas Entonces la pregunta que nos podemos hacer es cómo creemos que aprendan los estudiantes como los perros, como las ratas, como los gatos, como las palomas, como los monos o como solo los hombres podemos aprender y ahí tenemos algunos autores muy interesantes como Ausubel que viene a traernos estas ideas que hace varias décadas que están entre nosotros que nos muestra cómo se necesitan una serie de requisitos para que se produzca el aprendizaje que no basta con material potencialmente significativo ni con establecer puentes entre lo conocido y lo desconocido sino que el estudiante debe hacer algo, debe tener una actitud significativa y otro autor que me parece que es para destacar o por lo menos para trabajar en esta discusión que tiene teórica con Piaget aunque Piaget lo leyó mucho después donde él cuestiona esta idea de que primero ese desarrollo y después el aprendizaje para sostener fervientemente que se trata al revés que es este aprendizaje el que va a traccionar de alguna manera el desarrollo que es en relación con los otros reconociendo lo que tenemos, que compartimos con los animales nuestros procesos psicológicos elementales pero reconociendo el papel central que tiene el lenguaje en la vida de los hombres y sobre todo reconociendo el papel central que tienen los espacios formales de educación no quisiera dejar esta breve reseña sin destacar algo de algunos autores como John Dewey o Dewey depende de las traducciones donde este autor decía que la escuela no es para la vida sino que es la vida misma porque si no nosotros ¿dónde estaríamos? en este espacio indeterminado de no lugar en base a esto quería entrar, pasamos rápidamente por las teorías de hacer unas teorías del aprendizaje para trabajar sobre lo que nos ocupa hoy que es la evaluación tenemos que pensar que básicamente la evaluación para poder hablar de evaluación tenemos que hablar en principio de curriculum que es esta palabra polisémica, diversa que cuando la pronunciamos no siempre estamos todos de acuerdo de que hablamos tanto el curriculum real que es el que acontece el curriculum prescripto, el que señala los planes de estudio, los diseños y como no es suficiente tener una prescripción, un saber disciplinar, un saber pedagógico y didáctico sino que además hay un saber que también está en juego en este curriculum real que es el saber institucional quisiera destacar esto porque a veces la institución nos queda en este lugar por fuera del espacio del aula y decimos bueno yo cierro la puerta y hago lo que quieren me parece que este saber institucional es un saber necesario para poder tomar algunas decisiones en relación a preguntas centrales que nos hacemos en relación al curriculum para qué enseñar, qué enseñar, cómo aprenden, cómo vamos a enseñar, qué sentido tienen nuestras prácticas y cómo vamos a evaluar. Ustedes van a encontrar una propuesta estandarizada de programa podríamos pensar en un programa que tiene una serie de componentes yo ahora estoy entrando a la planificación, a esta anticipación que hace todo docente que tiene distintas funciones, la regulación de las acciones, la anticipación para un otro pero sobre todo una función de comunicación que no siempre trabajamos lo suficiente y si nosotros pensamos en cualquier programa vamos a ver que tiene una serie de componentes la fundamentación, los propósitos, los objetivos, la biografía, estrategias de enseñanza, evaluación, material, tiempo pero hay dos componentes que si bien Bourdieu Gross en sus principios indica la necesidad de que todos sus componentes sean coherentes es algo que necesariamente van a tener que ser lo que son las estrategias de enseñanza y las estrategias de evaluación en ese sentido lo que nosotros vamos a trabajar es que el qué se enseña debe ir de la mano de qué se evalúa es decir, qué y cómo se enseña va a ir de la mano a qué y cómo se evalúa para hablar de evaluación vamos a hacer un breve rastreo histórico y podemos ver que algunos autores ubican la evaluación en la China, digamos, desde varios cientos de años en general yo digo que es un relato mítico, un relato mítico que habla de algún origen y en ese momento se seleccionaba a los hombres, recordemos que la educación básicamente está destinada a los hombres eruditos y de buenas fortunas después vamos a encontrar en Grecia, en Atenas, en las competencias que realizaban los atenienses en algún tipo de evaluación y en Esparta donde había exámenes rigurosos donde se medía, evaluaba la capacidad de resistencia entre el hambre, el frío y el esfuerzo físico la evaluación más, digamos, similar a la que realizamos ahora la encontramos en la Universidad Medieval donde había ejercicios profesionales y de erudición donde permitía el otorgamiento de ciertos títulos y cierta vinculación jerárquica hay imágenes de época, sobre todo algunas imágenes del siglo XVI que podemos compartir donde podemos ver que la evaluación quedó vinculada en gran medida no solamente al examen, sino al control de la disciplina y particularmente del disciplinamiento corporal podemos ver algunas imágenes donde vemos este disciplinamiento corporal donde se cree que se disciplina el cuerpo, disciplina la mente en esta evaluación que hicimos antes sobre las teorías del aprendizaje podemos recordar lo que decía Skinner que en realidad Skinner, el de la palomita él decía que él desalentaba el castigo, no porque no estuviera de acuerdo sino porque no podía controlar sus consecuencias es decir, este disciplinamiento corporal que se ve muchas veces en la letra con sangre entra y en algunas prácticas que aún persisten es desalentado por no pocas teorías los tiempos van pasando y las tecnologías de la época también en el siglo XIX tenemos la conformación de las naciones-estado y con ella la constitución de la escuela llamada moderna como la conocemos hoy en Argentina con la ley M420 donde los niños entre 6 y 14 años debían ir a la escuela en ese contexto todavía pensemos que la tecnología de la época estaba basada en la memoria porque el cuaderno de clase como lo conocemos hoy recién se adquiere a fines del siglo XIX y XX cuando se abarata el papel, como dice Silvina Ritz y aún podemos encontrar varias imágenes inclusive que las películas nos traen a nosotros con este disciplinamiento corporal creo que cualquiera de nosotros le puede preguntar a los padres o a los abuelos que si bien eran prácticas que no estaban permitidas normativamente persistían yo también elegí una imagen de un niño con las orejas de burro un amigo que contaba B. Casares que cuando él llegó al Nacional de Buenos Aires le advirtieron que si no sabía la lección del día se las iban a poner cosa que efectivamente sucedía hoy vamos a trabajar en particular sobre evaluación vemos que la evaluación entonces hasta no hace mucho tiempo era una práctica sostenida en la evaluación oral desde el siglo XIX donde Orasman empieza a tratar de instalar la evaluación escrita Orasman que si ustedes recuerdan era el que se carteaba con Sarmiento que es el esposo de Mary Mann que manda a las maestras para que se conformen en Argentina integre la escuela normal de Paraná esta que por otra parte las llamaban estéricas mostrar los tobillos, tener dinero y andar sin nombres al lado Orasman es el que trata de instalar la evaluación escrita como esta propuesta de distanciamiento de prácticas más podríamos llamar subjetivas pero los que tienen mayor influencia sobre las modalidades de evaluación conocidas por nosotros son algunos conductistas que han dejado una fuerte marca en la educación en general y en la educación argentina en particular donde me gustaría leerles algunas definiciones nada más que para ver en qué medida que estaban pensando Tyler que es de la década de 40 dice que la evaluación consiste en una constante comparación de los resultados del aprendizaje de los alumnos con los objetivos previamente determinados en la programación de la enseñanza ¿por qué me parece interesante ver décadas de 40? porque recordemos que los conductistas decían que siempre que alguien digamos si le hay una buena planificación el docente controla el aprendizaje por lo tanto si tenemos una buena planificación tenemos casi garantizado que el otro aprenda esto es lo que están trabajando los conductistas si el alumno no aprende la pregunta le vuelve al docente porque tiene que realizar su planificación nosotros en los últimos tiempos estamos sosteniendo que no controlamos todas las variables y que no siempre que alguien enseña el otro aprende y que además nosotros no aprenden solo en instancias formales es decir que no existe una relación causal, lineal entre la enseñanza y el aprendizaje así que no podemos tratar de trabajar fuertemente sobre esta planificación pero eso no va a garantizar necesariamente el control de todas las variables en la enseñanza hay otros autores que van a contribuir a pensar en la evaluación y que siempre van contestando a los anteriores como Cromwatch que contesta a Tyler y habla también de la planificación pero habla de la toma de decisiones o Escriber que es un autor que recupera a Bloom para trabajar sobre la evaluación sumativa y formativa que vamos a hablar más adelante que también habla de la estimación del valor entonces hay una serie de autores que van recuperando una serie de autores anteriores y que van avanzando y que me parece particularmente interesante de lo que dice Santos Guerra que la evaluación hay que pensarla no como una tasación o una comparación sino básicamente como un proceso de diálogo comprensión y mejora y entre nosotros tenemos a Alicia de Camiglioni que es una de las autoras más conocidas en Argentina que tiene una frase muy interesante que dice la evaluación consiste en emitir juicios de valor entonces ahí vemos una responsabilidad en la emisión de nuestros juicios sobre objetos, productos, planes esta evaluación no tiene una finalidad en sí misma sino que tiene la finalidad de la toma de decisiones y de la치�azón que está en la ención de nuestros sitios y de la ención de nuestros casos y de la ención de nuestros sitios y de la parte de nuestros sitios que tenemos que hacer